Kalinin K-7 fue un gigantesco avión multifuncional desarrollado en la Unión Soviética a inicios de los años 30 en el Buró de Construcciones dirigido por Kalinin. Con un ala elíptica de gran envergadura, el K-7 presentaba configuración de ala voladora con doble larguero y tren de aterrizaje fijo. El único ejemplar construido resultó destruido en un accidente durante las pruebas, matando a 15 de las 20 personas a bordo. Tipo, Bombardero Pesado Fabricante, Kalinin Primer vuelo, 11 de agosto de 1933 Usuario, Fuerza Aérea Soviética Números construidos, 1 Ya para comienzos de los años 30 el colectivo dirigido por Kalinin se había cohesionado y estaba listo para asimilar nuevas metas. Por esta razón en el plan de trabajo del KB para 1929 y 1930 se incluyó la creación del avión de pasajeros trimotor K-7 que debía utilizar tres motores alemanes BMW Hornet de 500 caballos de fuerza. Este modelo, de nuevo diseño conceptual fue previsto para transportar 22 pasajeros con su equipaje. Anteriormente se había concepcionado un modelo a escala del nuevo avión que había sido probado en el túnel aerodinámico en septiembre de 1928. En marzo de 1929 el proyecto había sido presentado en el Comité Científico Técnico que lo aprobó, pero finalmente se desestimó su producción. El índice K-7 fue aplicado entonces a un proyecto de largo alcance, que había comenzado a proyectarse en 1928. La idea este avión la había concebido el propio Kalinin ya en 1925 y luego de tres años fue tomando forma. Se trataba de un diseño totalmente nuevo con un esquema conceptual que concebía la utilización del ala para el transporte de la carga, acercándose de esta forma al concepto de ala voladora. Como primer paso se proyectó un avión de madera con un ala de cinco largueros, pero el resultado obtenido mostró que no se obtendría la necesaria resistencia estructural. Entonces Kalinin decidió utilizar un ala metálica, concebida sobre la base de una estructura de tubos soldados con tres largueros. El nuevo K-7 presentaba un ala gigante de forma elíptica y perfil muy grueso con una envergadura de 53 metros y una superficie de 454 metros cuadrados, desde la que partían dos estructuras de sección triangular, vértice agudo hacia arriba, destinadas a soportar la unidad de cola. El perfil alar utilizado fue el R11 con 19% de grosor en el centro y 22% en la raíz. El ala presentaba un centroplano rectangular de 6 metros de ancho, 10.6 metros de largo y 2.33 metros de altura en el que se acomodaban la tripulación y la carga. Este centroplano soportaba las consolas alares en las que se localizaban las 14 cisternas con el combustible. El centroplano presentaba recubrimiento de duraluminio de uno, mientras que las consolas se cubrían con tejido. Aunque los cálculos arrojaban que el ala podía construirse con tres largueros tubulares, resultó imposible encontrar tubos tan grandes por lo que fue necesario confeccionar el larguero central a partir de la unión por soldadura de dos tubos paralelos de menor diámetro. Los cálculos para esta estructura fueron realizados por el profesor Walinsky, reconocido especialista en temas de resistencia de materiales. La nervadura alar se confeccionó también con tubos de acero. En el eje central del avión destacaba la cabina adelantada en la que se ubicaban dos pilotos, el navegante, el radista y el mecánico principal. Los otros siete miembros de la tripulación se ubicaban en diferentes puntos del avión, comunicándose mediante un teléfono interno. Originalmente el avión fue calculado para utilizar seis motores BMW, que más tarde fueron sustituidos por los modelos nacionales AM34, diseñados por Alexander Alexandrovich Mikulín. En el proceso de trabajo y debido a la escasa potencia resultante, Kalining se vio obligado a instalar un séptimo motor, que con hélice impulsora, fue ubicado en el borde de salida al ar, en el centro plano entre los dos conos de cola. El constructor comprendía que esta ubicación provocaría turbulencias que podrían originar vibraciones en la estructura, pero no encontró ninguna solución mejor. Por primera vez en la práctica de la aviación los mecánicos podían acceder en vuelo hasta el motor para realizar intervenciones al avión. Del larguero al ar trasero partían dos ejes triangulares conformados de tubos soldados con ruedas en su parte inferior trasera, destinadas a proteger la cola de posibles contactos con el suelo. La distancia entre estos ejes era de 11 metros. La unidad de cola presentaba un gran estabilizador horizontal con forma elíptica que soportaba en su centro los dos empenajes, separados por una distancia de 7 metros. El extraño diseño del tren de aterrizaje permitía al avión mantenerse en tierra en una posición totalmente horizontal. Este tren estaba compuesto de dos anchos carros construidos con tubos de acero que servían de base a tres grandes ruedas de balón inflable, con amortización hidroneumática. Los carros se fijaban al ala por mediación de dos columnas y ocho montantes y se hallaban carenados con planchas metálicas. En el carro izquierdo se ubicaban la puerta de acceso y la escalera hacia el ala. Cada uno de estos carros presentaba dos posiciones de tiro, delantera y trasera. Desde el comienzo del proyecto quedó claro que el piloto tendría dificultades para gobernar una aeronave tan grande, sobre la que actuarían fuerzas de gran valor afectando los timones. Con el objetivo de disminuir la carga sobre los sistemas de control de vuelo, Kalinin propuso un sistema que más tarde hallaría amplio uso en la aviación, instalar en el avión amplificadores eléctricos. Se logró un convenio con un Instituto Electrotécnico de Moscú para el desarrollo de estos mecanismos, pero no pudieron lograr un sistema efectivo. Por esta razón finalmente se decidió dotar a los alerones y timones del K-7 con servoactuadores ubicados sobre unos ejes ligeros. Los estudios teóricos vinculados al control de una aeronave tan grande con ayuda de servoactuadores fueron desarrollados por un grupo de científicos dirigidos por Freiman. En el túnel aerodinámico se realizaron más de 300 pruebas y para 1932 los timones con servoactuadores llegaron a ser probados en vuelo utilizando un modelo K-5 modificado. Su correcto funcionamiento dio el aval para su instalación en el K-7. En paralelo con la proyección se realizaron contactos con la industria para producir tubos con aleaciones al cromo molibdeno. Anteriormente estos tubos se compraban a Suecia, pero la cantidad que necesitaba el Kalining K-7 costaba 100.000 rublos oro, un precio prohibitivo para la época. Se decidió producir estos tubos en el combinado metalúrgico de Dniepropetrovsk, lo que constituyó un importante paso en el desarrollo aeronáutico soviético. El K-7 fue concebido como avión multipropósito para usos civiles y militares. Una de las versiones previstas se calculó para el transporte de 128 pasajeros a una distancia de 5.000 kilómetros. Otra versión de lujo suponía la instalación en el ala de confortables cabinas de conliteras para ocho pasajeros cada una para una capacidad total de 64 camas, un restaurante, cocina y baños. Los pasajeros contaban con grandes superficies acristaladas para observar el paisaje. Largo trabajo tuvo el grupo de armamento dirigido por Grigorov. La versión militar se concibió como una verdadera fortaleza volante. El armamento defensivo del Kalining K-7 estaba compuesto por 12 puntos de fuego en los que se instalaban ocho cañones de 20 mm y ocho ametralladoras de 7.62 mm. Con este armamento el avión prácticamente carecía de puntos muertos y cada punto alrededor podía ser servido por al menos tres armas a la vez, lo que aumentaba la capacidad defensiva. El acceso de los artilleros a las posiciones de tiro de cola se realizaba mediante unas carretillas accionadas eléctricamente, que se movían por el interior de los soportes de cola. El equipamiento para el bombardeo se ubicaba en el ala y con el fin de no incrementar el peso las barras de fijación de las bombas formaban parte de la estructura del ala. La capacidad de bombas variaba en dependencia del alcance de la misión y se encontraba en el rango de 9.9 a 16.6 toneladas. El K-7 fue concebido para aportar tanques auxiliares de combustible, lo que permitía incrementar al alcance en unos 2.400 km. La versión de desembarco del Kalining K-7 se calculó para transportar 112 paracaidistas. Esta versión previó transportar entre los aterrizadores un tanque de 8,4 toneladas u otra técnica militar que pudiese ser lanzada en paracaídas. Se hacía necesario obtener el valor, por lo que se fijó un vuelo adicional para el día 21 de noviembre. La tarea para ese día previó el despegue con ascenso a mil metros. A partir de este punto el avión debía dirigirse hacia el kilómetro de medición, descendiendo a 100 metros de altura y en tres ocasiones sobrevolar por puntos de medición a máxima velocidad. A las 2 p.m. el Kalining K-7 con 20 miembros de la brigada de pruebas a bordo se dirigió hacia el tramo de medición. Al acelerar el avión la cola comenzó a vibrar con tanta fuerza, que se rompió uno de los largueros del cono izquierdo de la cola. El avión, sin control, se lanzó hacia la tierra en un ángulo de 30 a 40 grados. Al chocar con el suelo cedieron los aterrizadores. El avión, dando un salto y chocó con la tierra. Comenzó un incendio. Sólo se pudo salvar a cinco miembros de la tripulación. El piloto y 15 miembros de la tripulación murieron en el accidente. Kalining tuvo que ser hospitalizado con problemas cardíacos. Comenzó la investigación de las causas del accidente. Para este fin fueron creadas varias comisiones integradas por los más prestigiosos especialistas del país. Se llegó a la conclusión que las vibraciones fueron motivadas por los servoactuadores de los planos de cola, que aparecían en determinados regímenes de trabajo del séptimo motor. Esta opinión no pudo ser demostrada documentalmente. Sólo algunos años más tarde es el ingeniero Keldys lograría desarrollar un método para luchar contra este nuevo fenómeno que fue denominado fluter, utilizando la compensación aerodinámica de los timones. Los especialistas no encontraron ningún error en los cálculos y la construcción del avión. Se consideró que el sistema de soldadura comúnmente utilizado en aviones de pequeño y mediano tamaño, no resultaba apropiado y seguro para aviones gigantes. Por otro lado se recomendó rediseñar los ejes de cola con una sección rectangular en lugar de triangular, a fin de mejorar su resistencia. Si te gustó nuestro trabajo déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube sería de mucha ayuda. Somos Ingenierías Militares.